Hola, soy Edroy López, soy el señor de los seguros y hoy te quiero hablar de todo este ruido que se ha hecho con los eventos del terremoto, del sismo en la Ciudad de México y en muchos puntos de México. Hay personas que tenían asegurado su patrimonio, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, salió a decir que había reservas suficientes para que las aseguradoras pagaran este tipo de eventos. Lo que se les olvidó decir y es importante que tú sepas es que las aseguradoras van a pagar de acuerdo a cómo estaban contratados los seguros, porque ahorita hay una discrepancia importante entre, por ejemplo, los seguros que están ligados a créditos hipotecarios, bien sea seguros de daño sobre la propiedad que se tenía hipotecada o sobre la vida del titular del crédito. Es importantísimo que tú sepas que las aseguradoras van a operar de acuerdo a cómo estaba contratada la póliza, no porque las aseguradoras tengan el dinero que dijo la AMIS que tienen, creo yo que se adelantaron a decirlo. Lo importante es que se sepa que los seguros se pagan de acuerdo a las condiciones que se tienen contratadas y es muy importante recalcar que los seguros tienen alcances y tienen limitaciones y tienen muchos alcances, pero también pueden llegar a tener muchas limitaciones y operan de acuerdo a las condiciones que se contrataron. Y esto es importante puntualizarlo porque sigue existiendo en México todavía esto en nuestra mente de que las aseguradoras hacen todo por no pagar. Entonces si la AMIS sale a decir que hay mucho dinero y que hay dinero suficiente para enfrentar, pero a ti te está tocando que hay una aseguradora que no te está pagando lo que tú creías que ibas a recibir o si te tocó ser el titular de un crédito y perdiste tu patrimonio, fuiste con el banco y el banco te dice el seguro ya me pagó o me va a pagar, pero aún así tú me debes dinero. Ahí tú vas a pensar que la aseguradora no quiere pagar y en realidad lo que puede estar sucediendo es que exista una discrepancia entre el valor del bien que se dañó y el crédito hipotecario. Entonces por eso es importante que en este tipo de situaciones todos los involucrados, las aseguradoras, los bancos y los titulares de los créditos estemos muy involucrados en cómo está la situación y cómo están los alcances de las pólizas. Por eso es importante hoy más que nunca preguntar, pedir información y hoy más que nunca si tienes un crédito hipotecario y no le pasó nada a tu casa, es buen momento que te acerques a tu institución financiera y le pregunto oye cómo están las pólizas que tengo contratadas, cómo está mi seguro de vida, cuál es el alcance, cómo está el seguro de daños de mi propiedad. Si vuelve a ocurrir y se cae, cuánto me va a pagar la aseguradora. Es buen momento que todas las partes involucradas empiecen a pedir información y a darse información. Las aseguradoras tienen que darle información a los bancos y los bancos tienen que darle información a los titulares de los créditos. Por eso es importante que se vayan aclarando las cosas porque en este tipo de situaciones de repente todo se revuelve y empezamos a buscar villanos. Y ojo, porque muchas veces las aseguradoras terminan siendo villanos. A veces sí son villanos, pero muchas de las veces no, porque en realidad están pagando de acuerdo a las condiciones contratadas. Entonces por eso no hay que adelantarse a decir que hay mucho dinero, porque eso es un dato irrelevante. Si a ti, pues la póliza que tú contrataste no te pagó como tú creías que te iba a pagar. Entonces hoy más que nunca es importante que pidas información a tu aseguradora, información relevante y también información exhaustiva. Y también cuando vayas a contratar un crédito o si tienes un crédito contratado acércate a tu institución financiera y pedirles información exhaustivamente. Que no te deje lugar a dudas de cuáles son los alcances y las limitaciones del crédito que tienes con ellos y de los seguros. Bueno, este tema es el que quería tratar el día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y que te haya dejado la conciencia de que es importante que estemos informados. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente video.